Se fue haciendo mejoras, yo no sé si viste, pero faltamos 2.000 metros en el interior del parque, lo que hace que sea mucho más accesible a las personas con dificultades motrices, es decir, gente mayor que quiera caminar bajo la sombra de los árboles, lugares frescos, porque también hay que decirlo, las aguas del Tabahí hacen que siempre haya 4 o 5 grados menos que en otro lugar y el ambiente es hermoso, son 14 o 15 hectáreas, 14 o 15 manzanas, bien distribuidas en el sentido de los sectores de carpa, de alojamiento, los dormis, sectores sanitarios externos y estamos pretendiendo seguir haciendo dormis, estamos preparando terreno para eso, así que las expectativas de este año son buenas porque el factor climático, el tiempo aparentemente va a acompañar y hay mucha expectativa como nunca me parece en los altos al Tabahí que hay que decirlo también, es un clásico misionero, que es muy convocante, el festival del folclore, el festival del turista, es muy convocante, entre 5 a 10 mil personas se convocan en este fin de semana, así que el que viene, porque 11, 12, 13, las expectativas están dadas, los servicios son excelentes, tenemos gastronomía de primera, la proveeduría, es decir, reúne todas las condiciones de precio y calidad, lo mismo que cualquier negocio de la ciudad, así que es una de las premisas que se puso al hacer la convocatoria al uso de estos elementos y bueno, es eso. ¿Hay espacio para carpa y dormis? Y sí, tenemos 14 hectáreas con una distribución importante de energía, de agua y esto del asfalto nos permitió sectorizar y tener también una mejor distribución del control y de la seguridad por sobre todas las cosas que no tuvimos nunca que lamentar algún evento indeseado, pero tenemos que prevenirlo, así que en ese sentido también guardia las 24 horas, atención de enfermería, servicios de colectivo hacia el centro cada media hora, con las unidades y refuerzos que hagan falta, es decir, muy buenas mejoras le hicimos este año como para que recibiera a tanta gente. Ya hemos probado estos fines de semana y año nuevo y Navidad se colmó, se colmaron las instalaciones y aguantó todo, así que hay que hacer que aguante, que los servicios sean eficientes, así que muy contento desde ese punto de vista.